Luces y gatos, roces baratos por un halcón Al atardecer, cruza la ciudad, al atardecer Las calles de diez, disparó María y José 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 María Olvidaste, nena, y pasa casi todo Olvidaste casi todo, pero nena, quiero más Ya ves, eso te digo Ya ves, a ver cuando te olvidas Ya ves, cariño mío Ya ves, así la cosa va Olvidaste los zapatos del trabajo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos!